... Bueno, seguimos adelante en el 2.5 Gas Days, en este día 8 de junio de 2015, en el que entre muchos otros argumentos de los que hemos ido presentándonos hasta ahora, es entrevista con Óscar Fernández de Irabasí, candidato a la alcaldía por Irabasí en la territoria de las Téis, esta tertulia en la que hemos valorado varios aspectos sociales, entre ellos ese dato que sorprendía, que en la comunidad autónoma vasca el 23,21% había crecido en las agresiones de hijos a padres en el País Vasco, una incidencia especial en Cuscoa, bueno, pues están siendo nuestros argumentos para que ustedes se queden con nosotros en lo que queda además del resto del programa, y que créanme que después de hablar de los deportes con John Dos Santos y hacer esa evaluación de ese último partido deportivo a la vez allí en Las Palmas, en el que 3-2, que ha ido derrotado y se ha perdido esos tres últimos puntos, bueno, pues es anecdótico, simplemente porque ya ha acabado la liga, y bueno, ya estamos pensando en los próximos meses, pensando que además este año la liga arranca un poco antes de lo normal, y bueno, pues ya estamos pensando en lo que van a ser nuestros equipos, tanto Vascoña como Deportivo a la vez. Bueno, dicho esto, y dentro de ese argumento lo que les decía, volviendo a, digamos, al surco del camino, o el camino en el que nos hemos hoy arrancado, estamos, vamos a hablar, vamos a hablar de adicciones, si me lo permiten, es un término que a veces lo asociamos a muchas vertientes, porque la adicción, hay adictos a muchísimas cosas, estamos viendo como ya el teléfono móvil hoy se considera que puede llegarse adictivo, puede no, es una adicción para muchos jóvenes, y de hecho ya hay centros de desintoxicación a la adicción del teléfono móvil y las redes sociales, por ejemplo, es otra adicción, digo, estoy hablando de las más modernas, de las que más se están hablando hoy en día, pero créanme, vamos a hablar de una adicción que es el alcohol, y de una asociación que cumple 80 años, el 80 aniversario que se cumple este próximo día 10 de junio cumplen 80 años, la asociación de alcohólicos anónimos. Vamos a hablar con dos miembros de la asociación, vamos a hablar, evidentemente, el anonimato en este tipo de entrevistas es fundamental, y bueno, pues vamos a hablar con ellos, pero desde ese punto, desde el anonimato y del respeto, van a contar sus experiencias, vamos a hablar de lo que es capaz o no hacer una asociación como es alcohólicos anónimos, vamos a hablar de lo que va a ser ese próximo día 10, lo que representa este 80 aniversario para ellos y para muchos de los, digamos, asociados a alcohólicos anónimos. Bueno, Ander, Egunon, buenos días. Buenos días, Joseba. ¿Qué tal, todo bien? Perfecto. Me alegra, Becho. Ramón, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, 80 años, 80 años de la asociación a nivel mundial. Efectivamente. Comentábamos además, fuera de cámaras, que es esta nación de Estados Unidos. Sí. Sí. Además, entre dos personas, Bill era un financiero y el doctor Bok, corrigemos si me equivoco, o sea, entre un médico y un financiero, un alto financiero, jugaba en bolsa y demás. Y se juntaron allá en el año 35, en Nácon, bueno, antes había tenido otras historias, pero en Nácon, en una ciudad de Estados Unidos, pues decidieron juntarse en el año 35 y comenzar a fundar este grupo, o esta asociación, o este modo de vivir, que es Alcohólicos Anónimos. Y, bueno, mientras ellos preparaban una asociación contra la bebida, pues nosotros nos dedicamos a preparar una guerra, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Son cosas diferentes, pero bueno, sí, pero cada uno preparaba lo que... Sí, poco a poco. Luego, más adelante, entró más adelante en España, en los años 50, y en Vitoria-Casteiz, pues a través de algún inminente psiquiatra, médicos y demás, pues la primera asociación fue en el Hospital de Santiago, la primera que se hizo, pues allá, por los años 70, 60 y tanto, 70. ¿Cómo se llega? Porque claro, 70, los años 70, se conforma la asociación en Gasteiz, en Álvaro. ¿Cómo se llega a la conclusión de, porque supongo que esto se habrá hablado, lo habréis hablado 100 veces, ¿no? Bueno, en los años 60 y tanto, sí. ¿Cómo se llega a la conclusión de que hay que transportar ese modelo a Gasteiz, o al Pes Vasco, o a España en general? Bueno, pues, como ha dicho mi compañero, en 1935 en Acro se dieron cuenta que al juntarse dos personas, esa compulsión que el alcohólico siente por beber, pues disminuía, ¿no?, al juntarse sus experiencias. Entonces aquí, en el 1950, pues gente que tenía problemas con el alcohol, pues a partir de la literatura, porque en 1900, no sé exactamente qué año, en 1970 o así, se escribió un libro, el libro grande que llamamos nosotros, el libro de Alcohólicos Anónimos, que es el que toma el nombre de la asociación. Entonces ese libro se expande por todo el mundo y aquí llega, empieza en Madrid a un agente, a personas de Madrid que tenían problemas, empiezan, se ponen en contacto con América y empiezan, ahí es donde empieza el Alcohólicos Anónimos. Yo recuerdo, ahora que ves el otro libro, yo recuerdo que ese libro lo tengo entre mis manos, por otros motivos. Es un libro importantísimo para el... Sí, es un decálogo, es como un decálogo, ¿no?, de las... y uno de los puntos, que no sé si es el primero, no recuerdo si es el primero, porque hace muchísimos años esto, dice que lo primero que tiene que hacer un alcohólico es, reconoce que es alcohólico, que es alcohólico. Exactamente. No sé si es el primer punto, como era, algo así, ¿no? Todo no me es exacto. El programa nuestro se basa en 12 pasos, que es para la recuperación del alcohólico y 12 tradiciones, que es para que Alcohólicos Anónimos subsista, ¿no? Entonces, el primer paso de Alcohólicos Anónimos, y el más importante, que si no lo das, no hacemos nada, es reconocer que eres alcohólico. El primer paso para recuperarte de algo es reconocer que no eres. Entonces, ese primer paso es saber que tú tienes problemas con el alcohol y que hay una asociación que te puede ayudar, que si tú quieres y tienes realmente ganas de dejar de beber, acudes a la asociación y lo mismo que han conseguido mucha gente, puedes conseguirlo tú. Y así empezamos muchos, claro. Ander, ¿qué otros asociados sois? Pues andaremos en Vitoria en torno a los 60 de continuo. Lo que no quiere decir es que hay gente que viene de otros sitios esporádicamente, pero sí, andaremos en torno a los 70, una cosa así, en la asociación. ¿Cuál es el día a día dentro de la asociación y entre vosotros? Pues hay varios grupos en Vitoria. Ramón tiene más experiencia, está el grupo Arana, está el grupo Arriaga, está el grupo Adurza y el Araba. Cada uno de ellos sesionan distintos días y a distintas horas. En Arana, que es el más grande, en la calle Andalucía, pues sesiona los viernes, los martes, jueves y sábados, martes y jueves de 8 a 9 y media y los sábados de 6 a 8 y media. Pero bueno, lo más importante es que se atiende a toda la persona que tenga problemas con el alcohol en la calle Andalucía, número 14, en la parte posterior de la calle Andalucía. Se atiende todos los días de la semana, excepto los domingos, pues de 8 a 9 y media. Siempre encontrará a un alcohólico anónimo, que no secreto, pero sí anónimo, pues para escuchar sus problemas y recibir o darle las sugerencias o invitarle a que exista el grupo y pueda cambiar sus hábitos. Cuesta mucho reconocer que uno es alcohólico, Ramón. Pues sí, eso realmente, el sentirse derrotado, realmente, yo voy a hablar por mí, el sentirte derrotado por algo es duro. Pero claro, es que llegas a un punto que o te sientes derrotado o tu vida, no solo ya tu vida, sino tu entorno, tu trabajo, tu familia se va al garete. Entonces, o tomas una decisión o esto se acaba, porque el alcoholismo es una enfermedad progresiva. Es decir, que si no la paras, llegas al final, llegas a la locura absoluta, vamos. Entonces, el primer paso, sí que sí, por eso digo que una vez que has dado ese primer paso, la cosa es más llevadera. Lo que realmente cuesta es reconocerse alcohólico, porque todos pensamos, el alcohólico al principio siempre empieza que controlas, que sabes controlar, que mañana voy a tomarme dos copas, y al alcohólico no le hace daño la segunda copa. Al alcohólico le hace daño la primera copa, o la primera cerveza, el primer alcohol que pruebas. Porque ese primer alcohol en la mente del alcohólico dispara algo que ya no, es imposible. Porque nos autoengañamos, empezamos a decir, con una copa no pasa nada, y realmente a una persona con una copa no le pasa nada. Pero al alcohólico, esa primera copa le ha disparado algo en la mente y le lleva a tomarse 22. En alcohólicos anónimos se dice que una copa es mucho y 100.000 no son nada, o algo por el estilo. ¿Me entiendes lo que es la...? Sí, 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 exactamente. Ese es el tema. Ander, ¿tú cómo llegaste a reconocer, cómo llegaste en un momento determinado, cómo eres consciente de que algo tiene que cambiar en tu vida? Y sobre todo, ¿cómo se ve afectado tu entorno en un momento determinado? ¿Cómo eres consciente de lo que está pasando en un momento determinado? Porque tiene que ser muy complicado, tiene que ser súper difícil. Sí, es difícil dar ese primer paso. Pero evidentemente hay muchas luces que te están indicando que has sobrepasado tu límite de tolerancia al alcohol. No tolerancia física, sino tolerancia emocional, se trastoca tu vida social, familiar, laboral, etc. Entonces, todos estos son luces que se van encendiendo, no a la vez, sino progresivamente. Llega un momento en que tú quieras o no, tú mismo te miras en el espejo y te dices, no puede ser. Te levantas temblando por las mañanas y dices, es que no puede ser, es que no soy dueño de mi vida. Es que al final es tal el grado de dependencia del alcohol que te hace no ser dueño de tu vida. Y tú dices, no, quiero volver a recuperar mi ser, quiero volver a ser yo. Y normalmente, en mi caso fue porque conocía gente ya en Alcohólicos Anónimos. Y en parte también, porque, y muy importante, pues por la familia, porque me dijeron, oye Andrés, tú necesitas algo más. Aparte de eso, los psiquiatras, el psiquiatra, el médico, me dijo, dice, vete, dice, si no vas a tener que ingresarte. Porque ya no era un deterioro físico, sino que empezaba a haber un deterioro mental. Y de hecho, pues tuve que hacerme pruebas y demás, a ver cuál era, IT, etc., etc. A ver cuál podía llegar a ser mi deterioro mental, ya había empezado a verlo. Dije, bueno, pues tomo la decisión de ir a Alcohólicos Anónimos. Y caí allí y me encontré con gente que tenía los mismos problemas que yo. Tenía problemas con el alcohol en distinto grado, con distintas circunstancias. Me encontré con personas de toda clase, condición, religión, etc., etc. Y me encontré y digo, pues hombre, yo creo que aquí puedo hacer algo, o pueden hacer algo por mí. En un principio es un poco reticente a poderlo hacer, vamos a decir, no sé si voy a llegar a hacerlo. Entonces nos marcamos 24 horas. Dijo, voy a dejar de beber, no para siempre, voy a marcar un corto plazo, 24 horas. Y empiezas 24 horas y cuando te levantas al día siguiente, dices, bueno, pues hoy tampoco voy a beber. Y aguantas otras 24 horas. Y así hasta que vas enlazando un año con otro, otras 24 horas con otras 24 horas, y puedes llegar, pues como conozco gente o hay gente de la situación que lleva treinta y tantos años sin beber el alcohol. Y ya te digo, fue una decisión difícil, dura, porque no he roto con nadie, al contrario, me ha unido a muchísima más gente. En el camino a los dos, tanto a Ander como a Ramón, os pregunto, ¿qué habéis dejado en el camino hasta que tomáis esa decisión de llegar a la asociación y empezaros a plantear que esas 24 horas hay que pelearlas todos los días durante muchos años? ¿Qué habéis dejado en el camino? Hombre, pues en mi caso empiezas a tener problemas en el trabajo, empiezas a tener problemas con la familia. Yo afortunadamente no he perdido ninguna de las dos cosas. Hay gente que ha perdido, o bien el trabajo, o bien la familia. Yo afortunadamente no lo he hecho. Es que llegas en un momento que es que no eras tú, es que es una dependencia absoluta. Te levantas de la cama y te juras y te perjuras. Y dices, hoy no voy a beber porque sabes que te estás matando. Y como ha dicho antes mi compañero, bajas a la calle y con esos temblores y esas cosas que tenemos, lo primero que tienes que hacer para arrancar a ir a trabajar es tomarte una copa. Entonces, en un momento de... A mí el mensaje, nosotros llamamos transmitir el mensaje, que es el de los pasos que he hablado, es el paso 12. A mí me lo dieron en la planta de psiquiatría del hospital de Santiago. O sea, que había llegado a un extremo que o paro o acabo loco, perdido. Entonces, allí me dieron el mensaje y empecé a ir a reuniones. Yo vi que aquello podía conectar conmigo y así es como empecé a arrancar en la comunidad y en el día a día. Porque Alcohólicos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos es sencillo de llevar a la práctica. Si tú realmente tienes un gran deseo de dejar de beber, es muy sencillo de llevar a la práctica. Con todos los compañeros que te rodean, que básicamente todos tenemos los mismos problemas, con la experiencia de uno, con la experiencia de otro, algo de literatura que tenemos, es fácil de llevar. Siempre que queramos dejar de tomar esa primera copa. Solemos decir que Alcohólicos Anónimos tiene un programa sencillo para gente complicada. El alcohol nos termina haciendo gente complicada hasta que terminan otra vez a ponerse las células en su sitio. ¿Tú dejaste en el camino, Ander? Así, vete pronto. Pues dejé de disfrutar de muchas cosas en plenitud que podría haber disfrutado. No he dejado el matrimonio, no he dejado el trabajo, afortunadamente. No he tenido que abandonar, ni me he abandonado ninguna de las cosas. Pero sí que me doy cuenta que podría haber disfrutado muchísimo más de la vida, de todo lo que hay a mi alrededor, si no hubiera sido con el alcohol. Increíble. Claro, no puedo pasar sin preguntaros, evidentemente, cómo estáis viendo los datos de la exposición de los jóvenes. Estamos viendo cómo... Que yo no sé si lo estáis viendo en la asociación. Si veis que se acercan gente muy joven ya a vosotros, con problemas realmente, pero sí que es verdad que los otros que manejan el gobierno vasco con el tema de la ley, bueno, con independencias, sí que se está hablando de que hay un número muy alto de jóvenes vascos, o sea, en el país vasco, la comunidad tono vasca, en el que sí que es verdad que empiezan a tener problemas ya con el alcohol, ¿no? No sé si en la asociación lo estáis viviendo ya, o estáis viendo que se acerque a gente muy joven o no. Bueno, a la asociación sí que se acercan gente joven, pero bajo mi punto de vista yo creo que no demasiada gente. Porque, como he dicho antes, para tú acercarte a la asociación tienes que reconocer que has sido derrotado por el alcohol. Entonces, a la gente joven, evidentemente, el sentirse derrotado por algo es más costoso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que, vamos, tendría que haber más afluencia de jóvenes, pero claro, en Alcohólicos Anónimos lo que hacemos es enseñar una nueva vida sin alcohol, pero al que se acerca a la organización, a la asociación, y realmente quiere dejar de beber. Si la gente no viene a la asociación... Quiere decir que sí que es verdad que el dato que da el gobierno vasco es que cada vez los chavales, las chavalas jóvenes, empiezan más pronto a fumar y beber, concretamente. Fíjate, es una cosa que va asociada, aparte que fumar y beber van como muy asociados, ¿verdad? Cada vez empiezan antes. Y la edad que ya empiezan a barajar son 13 años. Estamos hablando de chavales de 13 años que empiezan a beber, pero a beber, pero a beber, beber. Es decir, que no es que... Y no son conscientes de que realmente llegan el fin de semana y el fin de semana beben lo que no ven durante toda la semana. Es decir, que en el fondo... Entonces decía que no sé hasta qué punto... Incluso hay ya los padres, entiendo que los padres deberían hacer el siguiente más cerrimo sobre los niños, ¿no? Tengo estos datos encima de la mesa que son preocupantes, ¿no? Sí, en esa tendencia que decíamos que nosotros lo llamamos permanencias, que es para atender a los alcohólicos que vienen a pedir ayuda, orientación, o como que es eso de alcohólicos anónimos y demás, muchas veces viene gente acompañada de sus padres, de sus familiares, de sus hermanos, etc. Sí, sí que se ha notado un incremento de gente joven, pero para poder... Para reconocer que se es alcohólico hay que tocar fondo. Tocar fondo, eso significa que cuando se es joven es muy difícil ser consciente de que has tocado fondo, que el alcohol te puede y tú no puedes al alcohol. A partir de ese momento es cuando tomas la decisión de decir que esto tengo que dejarlo. Sí, sí, sí. Y luego está, pues eso, pensar que es una vergüenza, pues el estar alcohólicos anónimos para los jóvenes que se mueven en cuadrillas, en grupos, en manadas. Sí, se senten marcado, ¿no? De alguna forma. El decir que no beben, o cuando los demás están dándole a la litrona, a ellos decir no, paso y demás, pues les resulta como que se desconectan. Ellos no lo han explicado así, como que se desconectan de su grupo, etc., etc. Les resulta difícil. Lo que no quiere decir que no haya gente joven en Alcohólicos Anónimos. Y sí que ha habido, no hay gente de 12 años, evidentemente, pero sí que ha habido gente y últimamente, pues de veintitantos años, pues sí que se ha notado un aumento, no una mayoría, pero sí un aumento de asistencias y de gente que pertenece ya al grupo y que lleva una temporada. La verdad es que, bueno, sorprende... Entre 20 y 30 años, ¿eh? Sorprende, sorprende. Yo creo que para mí me supone, creo que son gente joven llegar a esa edad y darse cuenta de que tienen serios problemas con el alcohol es... El próximo día 10, 80 años, vosotros vais a celebrar el día 10 a las 7 y media tarde. Exacto. Lo vais a hacer en la parroquia de Santa Clara, en la avenida Mediterráneo número 37, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Allí, evidentemente, hacemos un... Hacemos un llamamiento, ¿no? A todos los que se quieran acercar, alguna forma. Es abierto... Abierta, es una reunión abierta. Puede asistir todo el que crea que tiene problemas con el alcohol. Familiares... O sea, es una reunión abierta para todo el mundo. Para que creas que tenga, es decir, el propio afectado, o las familias que crean que tiene un afectado. Eso es, eso es, eso es. No lo dice, suele ser una mesa en la que aparece un moderador que dice qué es Alcohólicos Anónimos, lo que hemos estado haciendo nosotros aquí. Y luego suele haber otra serie de personas, miembros de Alcohólicos Anónimos, o de familiares de Alcohólicos Anónimos en este caso también, que se llaman Alanón, que los familiares son muy importantes para la rehabilitación de los alcohólicos, tanto como para su detección, como para su rehabilitación. Y están presentes en la mesa y explican su experiencia con el tema del alcoholismo. Con la enfermedad del alcoholismo. En otras ocasiones nos han acompañado psicólogos, psiquiatras y demás, pero en esta ocasión no, simplemente vamos a estar gente de la asociación. Han sido muy amables, tanto la párroga de Santa Clara, como Cáritas, los asistentes sociales y demás, a la hora de difundir qué es Alcohólicos Anónimos. Día 10 de junio, yo les repito la fecha porque me parece que es súper importante, de hecho, os parece luego una cosa a los dos, pero me parece importante recalcar, es sumamente importante, yo creo que debemos de conciencia en la sociedad, las adicciones todas son malas, evidentemente. Hoy estamos hablando del alcohol, podemos hablar, estaba hablando del móvil antes, hace dos minutos, repito, las redes sociales, podemos hablar de muchas adicciones que hoy en día están en boga y que además, créanme, que son adicciones y que hay que poner refreno a ellas. En el caso del alcohol, simplemente más, de hecho, hay un proyecto de ley que lo decía antes Ander, ese proyecto de ley, ese anteproyecto de ley que está en el gobierno vasco, está bajando, es porque, entre otras cosas, y a mí esto es una cosa que me ha chocado, porque si ustedes entran a la página web del gobierno vasco, estamos hablando del consumo del alcohol, de los programas de menores y alcohol, que es un programa que yo no tengo aquí invitable, es un PDF que yo me lo leería como padre, me lo leería, no estaría de más que lo leyesen ustedes también, pero estamos hablando de un plan en el que se acabó, el plan de salud 2002-2010, que se acabó y se ha ido revisando de vez en cuando, pero no se ha acometido, y bueno, es una cosa que yo no acabo de entender, porque los políticos siempre dejan esto para última hora, este tipo de revisiones de textos, y porque no tienen más en cuenta a veces a los técnicos que están con el día a día trabajando con las asociaciones, como en este caso, como a colegios anónimos, a los cuales habría que escuchar más, de alguna forma. Pero sí que, permítame que les haga el llamamiento, y que si realmente tienen algún enfermo, que crean que él no reconoce realmente que esté enfermo, pero lo estén sufriendo en sus carnes, dentro de sus familias, que se acerquen a esta charla. El próximo día 10 a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, perdón, en la parroquia de Santa Clara, en la avenida del Mediterráneo, número 37, que es donde vais a hacer esa charla, es donde vais a hablar, bueno, es donde vais a celebrar ese 80 aniversario, de la asociación. Para darnos un poco a conocer, y para que la gente se entere, si tiene familiares, eso de indicarles cómo hemos salido nosotros, y cómo podemos ayudarles. Es una simple experiencia. Es la simple experiencia, vamos. Nosotros, en Alcohólicos Anónimos, no hay ni médicos, ni exclusivamente la experiencia de otro compañero, que ha pasado por él mismo, y que se puede salir del problema. Bueno, una punta es sobre, el otro día estuvimos dando una charla, pues como pueda ser la que vayamos a, es una charla abierta, una reunión a unos jóvenes, en Boy Scout y demás, son jóvenes, y en un momento de la charla, porque era una mesa, no era una mesa, estábamos todos sentados, no en el suelo, pero sí en sillas bajas, en bancos, alguien de los que fuimos a explicarles el tema de Alcohólicos Anónimos, les preguntamos cuántos conocían a alguien de su entorno, no tanto familiar, vecinos, etc., pero de su entorno, que ellos vieran que tenían problemas con el alcohol, y te puedes quedar asombrado la cantidad de manos que se levantaron. Sí, ¿eh? Sí. Eso es una cosa curiosa, ¿verdad? O sea, le preguntas, es como si preguntas ahora aquí, en la sala esta, cuántos conoces, o de gente conocida que tú tengas, que tengan problemas con el alcohol. No quiero mirar hacia atrás, pero seguro que personal de control, más de una, dejaría el teclado y levantaría la mano. La verdad es que me dejas perplejo, ¿eh? Me dejas perplejo, ¿eh? Me dejas, me dejas perplejo. Sí, Ramón, tienes que ser. Sí, pero sí que es verdad que estamos viendo las redes sociales, es muy manida ver esa foto en la que un mayor ve a un montón de niños en una fiesta de celebración de un cumpleaños, o de una celebración familiar, y hace la foto de esa gracia, y dice, mira qué gracia, todos los niños con un teléfono o una tablet en las manos, ¿verdad? Pero esa foto existe, y esa foto, eso dice de la falta de comunicación, hemos dejado la comunicación, y el juego que conocemos todos, ¿verdad? Exacto. Por este tipo de comunicación, y es tremendo, es tremendo, es decir, que son adiciones que están a la orden del día, y el alcohol, por supuesto, es accesible, es fácil, estamos viendo, además, yo he denunciado en este programa más de una vez, y sigo denunciándolo, hay muchos días que paso por algunos centros comerciales, sobre todo estos de supermercados, en el que veo, sobre todo los fines de semana, en el que veo chavales que salen con bolsas de litros, y litros de alcohol, para mezclar con bebidas gaseosas, ¿verdad? Y yo, en muchos casos que me quedo observando, veo como las cajeras, las cajeras no son capaces de pedir el carnet de identidad. Vale, existe la trampa de que entre uno, que sea el mayor, que tenga 18 años, y vaya con el carnet, y compre lo de 300, vale, está bien, pero si de cada tres que lo hacen, preguntásemos, solamente dos serían menores. Exacto. Y esto no se controla, es decir, no se controla, estamos viendo, y luego hay centros, hay locales, que no tienen ni siquiera la autorización para poder vender bebidas, y están bebiendo bebidas alcohólicas. Claro. Lo estamos viendo, se persigue, es más fácil perseguir al local pequeñito, ¿verdad? Claro. ¿Quién se mete con la gran superficie? ¿Quién va a estar en la policía municipal, viendo que realmente, por ejemplo, una gran superficie deja pasar por su caja? Ahí no se va a meter la policía municipal. Ni la policía municipal ni nadie, le digo policía municipal por decir algo, pero no se va a meter nadie. Esto es así. ¿Y en los bares? Estamos viendo como hay bares que permiten, o venden alcohol a menores. Sí, este día voy a contar una anécdota, con esto que hablo, pero me pasó, estaba yo al lado, estaba yo en un bar, en donde voy a hacer el establecimiento, yo pedía un cortado, y las chavarras estaban al lado, a mi lado pidieron unos turitos, unos turitos, y el del bar le pidió el carnet de identidad, cosa que me había sorprendido, me sorprendió, pero le pidió el carnet de identidad. Así debe ser. Y las chicas se negaron a dar el carnet de identidad, y les dijo, si queréis otra cosa, y dije, bueno, ponlo de otros mostos. Así debe ser. Esto lo viví yo, que si me ha pasado, me pasó el otro día, podría decir el establecimiento, porque me sentí bien, pero no sé si debo o no, pero sí que me pasó el otro día, y lo digo. Me parece muy bien. Eso es lo lógico, además, lo legal. Lo que has dicho es razonable, te podría contar alguna cosa más, de las que se trataron allí, pues con el tema de drogadicción y demás, hablando de la ley esta, pero sería ya título particular, y no como alcohólicos anónimos, y... Bueno, yo creo que hemos... Yo os iba a ofrecer a las dos, por favor, este espacio. Me gustaría que vinieses más, porque sé que tenemos poco tiempo, y me gustaría abordar más cosas. Me gustaría hablar del anteproyecto de ley, ¿vale? De adicciones, que me gustaría hablarla con vosotros, valorarla, hablar un poco de lo que ha sido el plan contra el alcohol y los menores, que también es algo que habría que hablarlo. Entonces, os ofrezco, bueno, la oportunidad de que volváis a venir, para mí sería un verdadero placer tener, volver a contar con vosotros, y poder hablar de más aspectos, de más cosas, y si podemos ayudar en este espacio, a que haya gente, que podemos concienciarles, que se acerque, bueno, pues, el trabajo estará bien hecho. Nosotros, exclusivamente, nos relacionamos, o no nos relacionamos, con el alcohol. Con otras drogas, no tenemos ámbito, vamos. No, no, a dos gracias. A dos gracias. A mí no me parece poco, ya lo que tenéis. Por cierto, ¿os consideráis rehabilitados los dos? Nunca, nunca se está rehabilitado. Sé que esta pregunta es la pregunta del millón, porque sé, nunca se está rehabilitado. ¿Esto de las adicciones? Hombre, la recaída siempre está presente. De hecho, gente, compañeros nuestros, recae. Siempre está presente. El que es alcohólico, es alcohólico, ya no hay vuelta atrás. Coño, ya, ahora como llevo tres años sin beber, ya no soy alcohólico. No, el que es alcohólico, es alcohólico ya para toda la vida. ¿Has cruzado la línea por llamarla de alguna forma? Y ya no tiene vuelta atrás. Las 24 horas que decía antes, Ander, no hay que estar constantemente con las 24 horas. Antes leías una frase ahí, esa frase que decías fuera de cámara. Léela, por favor. Decía, ¿tienes problemas con el alcohol? Conoce a alguien que tiene problemas con el alcohol. Tal vez nosotros podamos ayudarle. Y eso son, bueno, pues alcohólicos anónimos, sin lugar a dudas. Y que, bueno, pues en la página web, por cierto, ¿dónde estáis ubicados? La asociación de Fondo de Contrar. En la calle. Sé que has dicho varios centros, pero uno en el que realmente tengas una asistencia de prácticamente 24 horas. Aquí, en la calle Andalucía, número 14, en la parte posterior. Bueno, pues. Y el teléfono, pues está en muchos sitios. Se puede acceder también a través de la página web de alcohólicos-anónimos. Guión medio, anónimos, ss.org. Se puede acceder ahí o bien a través de mail, pues es en minúscula, a a punto área 18, que es el área de Vitoria, arroba gmail.com. Repito, es a a punto área 18, arroba gmail.com. Bueno, pues ya queda todo más claro. Yo sí que les digo que si pueden pasarse el próximo día, 10 de junio, a las 7 y media por la Progría de Santa Clara, bueno, pues ahí van a tener esa conferencia de alguna forma conmemora ese 80 aniversario en el que van a poder ustedes escuchar de primera mano gente que está, que entiendo que está, que ha estado y que seguirá estando peleando contra una adicción tan dura como sea el alcohol. Gracias a vosotros por invitarnos y ya sabéis, nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Por favor, lo mismo, que todo lo que podamos en este sentido divulgar y ayudar, siempre es poco, creerme que siempre es poco, siempre hay alguien que nos escucha y al final se queda con ello. Porque los horarios y por si alguien nos llama a redacción o no lo que sea. Me parece súper bien, me parece súper bien que no lo dejes porque además podemos escanearlo y subirlo a nuestra face y además dejarlo claro. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Joseba, ha sido un placer. A ustedes espero, vamos a hacer una pasada para la policía y vamos a hablar de la alimentación que está en la Perpinturina por aquí, nuestra dentista y vamos a hablar con ella de alimentación, seguro, pautas buenas, seguro, todas. Hasta ahora.